¿Con qué objeto, senadora? Gracias, presidenta. Son dos temas que quisiera comentar. Por un lado, al igual que he escuchado aquí, compañeros senadores, solidarizarme con la violencia que se está generando en el estado de Baja California contra jóvenes universitarios, la desaparición de algunos de ellos y, por supuesto, los feminicidios que se han estado generando en mi estado y solicitar a las autoridades del estado para que acciones pertinentes y se tomen las medidas conducentes. Por otro lado, comentarle, presidenta, que en días pasados hay una preocupación por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ya que en días pasados el titular del Ejecutivo anunció la posibilidad de vender las embajadas y las sedes consulares en el exterior. Nosotros estamos presentando una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar tanto al Poder Ejecutivo, en este caso Secretaría de Hacienda y Secretaría de Relaciones Exteriores, para que nos dé un informe pormenorizado de cuál será el proyecto precisamente para dar cumplimiento a esta manifestación por parte del Ejecutivo federal en este sentido. Sabemos que no vamos a llegar a puntos de acuerdo y no va a ser posible presentarlo en tribuna, pero creo que es importante mencionar que no podemos permitir que el prestigio de nuestra diplomacia que se ha dado durante los últimos décadas pueda verse vulnerado precisamente con una ocurrencia más. Solicitamos, presidenta, ya presentamos el punto de acuerdo, sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que lo haga suyo y pueda solicitar esta información precisamente a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos dé el informe sobre este tema y, sobre todo, que se decida de manera responsable sobre los bienes de la nación, que son de la nación. Es cuanto. Senadora, nada más.